Ayúdeme usted compadre Carun, viva Chile, la tierra de los orzales y de los rojos copihües Con su cordillera blanca, pucha que linda de tierra No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidieran, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me admito, te dejo, es yo un copihüe en mi corazón Afírmese la escuela, eche la manta pala Y mándese aquí una cueca, de esas pa' morir para Que canten con las guitarras, hasta los sauces llorones Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidieran, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me admito, te dejo, es yo un copihüe en mi corazón Aquí me admito, te dejo, es yo un copihüe en mi corazón Aquí me admito, te dejo, es yo un copihüe en mi corazón Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita, muy linda y chiquita Que está en la espalda de un cerro enclamada La adornan las barras, y cruza un estero Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero Si vas para Chile, te ruego viajero Le digas a ella, que de amor me muero El pueblito se llama Las Contes, y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero Campesinos y gente del pueblo, te saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita, muy linda y chiquita Muy linda y chiquita, que está en la espalda de un cerro enclamada La adornan las barras, y cruza un estero Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero Si vas para Chile, te ruego viajero Le digas a ella, que de amor me muero El pueblito se llama Las Contes, y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero Campesinos y gente del pueblo, te saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero Si vas para Chile, te ruego viajero Le digas a ella, que de amor me muero Los villas de Cari Blancos Marcando a Papuerto hay sed Sobre las bestias hay nieve Sobre los ponchos también Circula entre manos negras El fuego densa y marrón Sirvas un sol o doñiguar Para adentrar En calor Laraylarmain Real Mil Lipas Sobre la nieve Sobre las nieve Sombras en el corazón Bendita laicosiedad para entibiar el corazón, apure la trope hermanos y pásenme un cimarrón. Y ya como recuerdos, trotando al atardecer, en las angas y ríos cisnes, en los ojos puerto hay sed. Más que la tarde compadre, son los años que flaquean. Domila, robilla sobre la nieve, sombras en el corazón. Ya no hay fuego que derrita las nieves del corazón, apure la trope hermanos que vienen a hacer razón. ¡Lala, la, 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 la! De plomizadas arenas vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozos. Ese chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más. Ese chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más. Hoy recordando el pasado siente ansias de llorar. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar. Con las calcias gritando viene un fuerte ventarrón. Confía él en su gente desde el apro al timón. Suelta esa vena muchacho que es la orden del capitán. Que el temporal ya se asoma por las alturas del mar. Vuelve a su casa tranquilo. De la pesca está gozoso. Ese chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más. Es el chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más. Hoy recordando el pasado siente ansias de llorar. La pesca está en su tierra. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar. Con las calcias gritando tiene un fuerte ventarrón. Confía él en su gente, desde la proa al timón Suelta sabe la muchacho, que es la orden del capitán Y el temporal ya se asoma, por las alturas del mar Vuelve a su casa tranquilo, que la pesca está gozoso Ese chilote marino, que como él no hay otro, ni habrá nunca más Ese chilote marino, que como él no hay otro, ni habrá nunca más Es mi caballo blanco, como el amanecer Siempre juntito vamos, es mi amigo más fiel Mi caballo, mi caballo, galopando va Mi caballo, mi caballo, se va y se va En alas de una dicha, mi caballo corrió En alas de una pena, él también me llevó Mi caballo, mi caballo, galopando va Mi caballo, mi caballo, se va y se va Alta y te adiós le pido, él lo sabe muy bien Si me llama a su lado, si me llama a su lado, en mi blanquito iré Mi caballo, mi caballo, galopando va Mi caballo, mi caballo, se va y se va Mi caballo, mi caballo, se va y se va Mi caballo, mi caballo, se va y se va No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido Habrá llorado un amante, habrá llorado un amante al ver su anhelo perdido A Dios que de ti me alejo, prenda querida del alma A Dios que de ti me alejo, prenda querida del alma Ya se va, ya se va mi amor en calma, pero en ti mi pensamiento Ya se va mi amor en calma, pero en ti mi pensamiento Para mi negra querida del cielo caigan dos rosas Para mi negra querida del cielo caigan dos rosas Que una se prenda en su pelo para ver la más hermosa Que una se prenda en su pelo para ver la más hermosa Ya me voy con el tormento del cariño que he perdido Ya me voy con el tormento del cariño que he perdido Lo he de conservar aquí en mi corazón herido Lo he de conservar aquí dentro de mi corazón La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 Arriba mi manco, arriba que ya ha empezado el rodeo y la fiesta en la ramada está en su alegre apogeo. Apure mi manco, apure, que ya empezó la corrida En todos los corazones paquita fuerte la vida Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No le explotiste a matar Guacho, 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 dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Toro, diablo, malo, buena patrón Lleva fuerte ese animal, capataz, lleva fuerte ese animal De color del rodeo, Carlos Necocea Prepáreme del cinto y del ocho pues Pa' ponerle en espejo y espalda, compadre Ay, 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 ay La guitarra, hijo, pa' eso su baile tiene plata, denle nomás Buen dar con la fiesta linda que es el rodeo que encierra El sentimiento del hueso que vive amando a su tierra Allí campea el coraje, el amor larga, la luna Encomunan de virtud de la tradición que perdura Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No le asplotisca patá Guacho, 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 dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Hacele punta el champión Toro, diablo, malo, buena patrón Oh, 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 oh Me río, ¿por qué? Me río Y esa risa de mi boca Es como el agua del río Que corre entre peñas rocas Me voy riendo, riendo Y de ti voy arrancando Oh, 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 oh Me encontrarían llorando De la pena yo me río Oh, 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 oh Y por el cariño lloro Tú me lo diste, ahora es mío, gracias ese es mi tesoro. Mucho, mucho te llevaste y por eso no te riñí. Cariño, si algo grande me dejaste, si algo grande me dejaste, fue una pena y un cariño. Todo se fue en tu recuerdo, mas te vi partir cantando. Pero, de tu nombre, de tu nombre no me acuerdo, mas la herida está sangrando. Mucho, mucho te llevaste y por eso no te riñí. Pero, si algo grande me dejaste, si algo grande me dejaste, fue una pena y un cariño. Una pena y un cariño. Junto a los copigües del cerro Añelol, una mañanita me juraste amor. Las enredaderas temblaron al son, de un beso ardiente que el viento se llevó. De un beso ardiente que el viento se llevó. Añel, 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 añel. Los copigües han quedado, pero tu beso no, se lo ha llevado el viento con mi corazón. se lo ha llevado el viento con mi corazón. Eran copihues blancos, puros como mi amor, mas hoy se han vuelto rojos con la sangre de mi dolor. Por eso mi china ingrata recuerdo a mi ñelol, como el beso que me diste y que el viento se llevó. Como el beso que me diste y que el viento se llevó. Allí, 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 los copihues han quedado, pero tu beso no se lo ha llevado el viento con mi corazón. Se lo ha llevado el viento con mi corazón. ¡Gracias! Mantelito blanco, de la humilde mesa, en que compartimos el pan familiar Mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar Tiene sus dibujos, figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar Las guardo mi madre, en aquellas noches, que junto a mi cuna me enseñó a rezar Mantelito blanco, de la humilde mesa, en que compartimos el pan familiar Mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar Hay dos letras grandes, en el mantelito, letras veneradas que he de recordar Son las iniciales de mis dos viejitos Ausentes por siempre, por siempre, jamás Ausentes por siempre, por siempre, jamás Mantelito blanco Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón Toda la peonada, siente al ovejero, y al que más quería, la hija del patrón Niña tan bonita, como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar Si son que pasados, los viejos lo vieron, vencieron su cura, la luna y el mar Solo por quererla, solo por mirarla, no es una mañana frioso el patrón Un pobre de fierro, como en las cárcel, la ciudad linda, un misterio peor Por los ventisqueros, por tierra del pueblo, corazón de escarcha, solo se perdió A buscar el oro, a buscar el oro, y en perosa marcha, por la mano llena se escarcha Pero el panteonero Y los años malos, cambiaron la suerte del viejo patrón Y al rancho de escarcha, llegó una mañana, con su hija pidiendo amparo por Dios Y en aquel ranchito, del pobre de fierro, no hace tanto tiempo, reinará el dolor Al fondo de un beso, subieron tus almas, y bajo la nieve cantaron el amor Solo por quererla, solo por mirarla, no es una mañana frioso el patrón Un pobre de fierro, como en las cárcel, la ciudad linda, un misterio peor Por los ventisqueros, por tierra del pueblo, corazón de escarcha, solo se perdió A buscar el oro, y en perosa marcha, por la mano llena se escarcha y con tu De Corral voy a Valdivia, mientras se duerme la tarde Por un camino de luna, voy remontando las aguas Por un camino de plata, va mi barca sobre el río Es la luna que se baña, en la noche y en el frío En el río calle, 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 se está bañando la luna Se está bañando desnuda, escondida tras la espuma Voy cantando por el río, mientras la luna se baña La noche canta conmigo, y yo canto con el alma Vengo de niebla y amargo, y he quedado sorprendido Porque no he visto nublado, ni de amargura he sabido En el agua se dibujan, mil reflejos caprichosos Es la luz de las estrellas, que se duermen Poco a poco, poco a poco En el río calle, calle, se está bañando la luna Se está bañando desnuda, escondida tras la espuma Voy cantando por el río, mientras la luna se baña La noche canta conmigo, y yo canto con el alma La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!